¿Has escuchado que están desapareciendo las imágenes? ¿Te has preguntado si esto es cierto? ¿Y cuáles serían las consecuencias de esa afirmación? Si quieres aprender un poco más sobre eso y averiguar si es cierto lo que te estás diciendo, te invito a que visites el Museo de Somo, del Instituto Político Nacional. Puedes conocer más sobre esto asistiendo a la exposición Aventas, Historias de Miel, Flores, Tres, Gentes y Ángeles. Estamos en un horario de lunes a domingo, 15 de la tarde. ¡Te esperamos!